Vamos a hablar ahora con Evangelina Shiro, ella es Shiro, 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 bueno. Evangelina Shiro, que es psicóloga y también trabaja en el Centro de Salud de... Mercedes y Justo, en Paraná Quinto. En Paraná Quinto. Y están armando una movida artística para esta semana, que es... Vamos a estar el miércoles, jueves y viernes haciendo un mural con todos los trabajadores. En aquella oportunidad, con el proyecto de Barriarte, hicimos un mural con los chicos del barrio. Y en esta oportunidad salimos todos los trabajadores a hacer un mural para el barrio. ¿Un mural de qué características? ¿De dimensiones? ¿De qué paredes? De tres metros por dos y medio. Es un mural bastante grande. ¿Y la temática del mural? Es de Charles Chaplin. Es de una película, que después vamos a estar haciendo talleres en las escuelas y en los barrios. Por eso también es convocar a la gente para que se sume a este proyecto. El proyecto va teniendo distintas instancias. En esta oportunidad, a la vez que vamos a estar haciendo el mural, va a estar Lucila Solé, que es una artista plástica de Paraná, que lleva a la Escuela Comercio I, que está a dos o tres cuadras del Centro de Salud. Tiene un proyecto que tiene que ver con el arte digital. Y va a estar dando el primer día, el jueves, va a ser todo lo que es la exposición de trabajos que ya han realizado distintos artistas. Y al día siguiente, el taller lo van a hacer los chicos de ahí, también con artes digital. Y por otro lado, una de las psicólogas, Belén Neri, que tiene un taller para niños dentro del Centro de Salud, va a estar en la plaza haciendo un muralito con los niños del taller y con los que se acerquen. ¿Y por qué el arte? ¿Por qué no dedicarse a lo que se tiene que dedicar a ustedes, que es dar salud o brindar protección a la gente del barrio en cuanto a lo que hace a la salud? Y meter el arte. Explícale a la gente por qué. Claro. Bueno, cuando uno entiende la salud mental desde la salud y no desde la patología, entiende que nosotros como Centro de Salud Mental trabajamos sobre la prevención y la promoción. El arte es una vía regia exactamente para esto, para la expresión, para la proyección, lo que tiene que ver también con la salud y el poner de uno y la recreación y el crear sobre todo. Por eso los talleres, todo lo que he ido armando a través del tiempo con el barrio arte, tiene que ver con los sujetos, con las personas, no solo tomando la iniciativa de lo que quieren realizar, sino pudiendo construir el proyecto junto con nosotros. Esa es la característica del proyecto. Intentar ser comunitario y laburar con la gente desde ahí. Y bueno, que sea sostenido por el deseo de cada uno de ellos. ¿El arte es sanador o es un eslogan? Bueno, a ver, qué pregunta. El arte me parece que, como te decía, es como una vía regia. A muchas personas sí, lo sostiene, a muchas nos sostiene, a mí también. Y creo que uno va encontrando sus modos de expresarse y de esto, de estar más del lado de la salud y de la expresión que de la enfermedad y de otras cuestiones. ¿Por qué te salvas? Si no harías arte, ¿estarías loca? ¿Estarías desquiciada? Yo no sé si yo no estoy, pero bueno. Claro, ahí está. Eso es otra. Claro, no es una certeza. ¿El arte acompaña tu locura o el arte hace que tu locura no escape más allá de lo que es tu locura actual? Y no sé qué es primero. No sé. Y me parece que eso tampoco es la cuestión. Cuando uno empieza a racionalizar y a pensar esas cosas, ya es un problema de otros, me parece. Cuando uno está en el momento de expresar y de crear, realmente a veces es una necesidad para muchas cosas. Por momentos se vuelve una necesidad para soportar ciertas cosas y otras veces porque uno necesita poner algo de uno ahí afuera y expresarse. Esto que vos decís, ¿el centro de salud es para atención de la psique, si se quiere, digamos, o es un centro de salud general? Bueno, el centro de salud, Mercedes Justo, tiene la característica de salud mental. Es el único de la provincia. ¿El único de la provincia en un barrio? El único, no, de Entre Ríos. No, por eso, pero está en un barrio. Sí, pero no tenemos área programática. Ah, vengan todos para acá. Exacto. Sí, recibimos de todos lados. Es como San Martín, pero para atención de enfermedades mentales. Sí, es más chico. Ajá. Sí, sí, sí. No, pero digamos que es como el de referencia. Sí. ¿Van todos ahí? Sí, van muchísimos. Sí, sí, trabajamos con el hospital escuela, con otros centros de salud, con los dispositivos de violencia, con las escuelas también. Hay un equipo que es de niños, que trabaja con muchísimas escuelas y hacen un laburo muy interesante. Trabajamos con muchas instituciones. No, yo creí que me hablabas de un centro de salud como todos los centros de salud que hay en distintos barrios y un centro de salud. Que este era otro centro de salud como los diferentes centros de salud que hay en los barrios, pero no. No, no, no. Este es puntualmente eso. Y ¿cómo se manejan? Bueno, nosotros tenemos equipos de psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, orientadores vocacionales, no me quiero olvidar, acompañantes terapéuticos, enfermeros, los administrativos. Y creo que ahí estamos. Y todo se dirige hacia ustedes, digamos. Si alguien va al San Martín y tiene una dolencia, no sé cómo es llamado, una patología que es de tipo psicológica, ¿lo derivan a ustedes? No, no, no. Pero en el San Martín también hay un equipo de salud mental. Es más, hay un área. ¿Y cómo se acercan a ustedes, digamos? ¿Alguien que quiere ir va a ustedes? Sí, tenemos días de admisión donde la gente concurre para el equipo de adultos y el equipo de niños con distintos horarios y se acercan a la institución. ¿Hay internación ahí? No, no, no. Las urgencias son derivadas al hospital de escuela. ¿Hay mucho desquiciado en la sociedad entrerriana hoy por hoy? Para llamarlo de alguna manera, digamos, gente que... Puedo interpretar de muchas formas eso. Claro, ahí está, como se interprete. Y no como psicóloga. Claro, como lo interprete. ¿Hay mucha locura en la sociedad? Y sí, ¿no? Sí. La locura creo que va cambiando también. Las épocas y la subjetividad y la propuesta van cambiando. Hay distintos tipos de locura. Hay mucho estrés, hay mucho vorágine que hace que por ahí uno esté como perturbado. Te digo, en mi caso, y no es para que esto sea una chave del psicólogo y paciente, las noticias me hacen re mal. Dejé de mirar noticias porque me hacen re mal. Me afectan. Y sí. Uno va eligiendo también, ¿no? Porque eso me parece que tiene que ver con la elección de hasta dónde uno puede soportar una cantidad de cosas. Lo mismo con el trabajo, lo que vos decís. Igualmente, a mí no me gusta caer en el lugar de la psicóloga o pinóloga que tiene la posta, ¿viste? Pero me parece que es otra cosa lo que uno hace en el consultorio. Y el acercarse a un psicólogo, por ahí la gente ve como que, ah, no, porque estoy loco. Tiene el miedo ese, el prurito de acercarse a alguien que lo oriente o que le hable. Cuando uno dice psicólogo, ya para otras antenas y dice, no, ¿cómo era un psicólogo? Si yo estoy bien, a mí se me va a pasar. Sí. Seguramente siguen habiendo representaciones de esa forma que es tan loco. Por eso yo hacía el chiste de, bueno, yo no sé si yo no lo estoy. Claro. ¿No? Me parece como para dejar de ubicar de un lado o al otro la locura, ¿no? Como aquello que da miedo, ¿no? Y desconocido. No sé, hoy actualmente a mí, al consultorio no me llegan tantas personas que tienen esa representación. Hoy se entiende que es para poder conocerse a uno mismo, tiene que ver con profundizar, que no es la propuesta de la época tampoco. Profundizar en uno mismo, conocerse, entender un poco más de cómo es uno y qué le pasa. Bueno, no cualquiera puede o quiere hacerlo también. Después sí, hay sufrimientos, sufrimientos que tienen que ver con la época y otros con la historia personal también, ¿no? Y todo. Y el que se quiera acercar, ¿cómo hace? Y si es adulto y joven, no quiero dar mala información, porque yo vine a hablar del mural, entonces como que, pero los martes, yo estoy en el equipo de adultos, los martes a la mañana, ahora a partir de junio vamos a hacer los lunes a la tarde, damos dos turnos, es por orden de llegada. Esto va a ser los lunes por la tarde. El equipo de niños, tengo entendido que funciona los miércoles, no sabría los horarios, pero el teléfono del Centro de Salud es 434-0799, pueden llamar e informarse ahí. Ahí es mejor que nada. Volvamos al tema del mural. Entonces, el mural lo van a hacer solamente los profesionales. Exacto, esta vez vamos a estar nosotros. ¿Qué aporte puede hacer la gente desde afuera, digamos? Bueno, me encanta que me preguntes, porque en realidad, como te decía, este proyecto tiene que ver con la comunidad. A mí me pareció como interesante que esta vez los profesionales salgamos del Centro de Salud como otro modo también de entender la salud. Es más, en el mural, voy a poner Mercedes y Houston, voy a decir salud mental, ¿no? Como esto de otra cosa que empieza a circular la salud mental como no ese tabú de lo patológico, sino con otras cuestiones. Y sí, también vinculada al arte. El barriarte lo que intenta es sostenerse a partir de la gente y de la comunidad. Es así que vamos a empezar un taller de batucada con los chicos, que sí tiene que ver con el deseo de los chicos, que lo vienen sosteniendo, pidiendo y demás. Así que de la comunidad, el que quiera acercarse, tenga ideas, inquietudes, quiera, desee, armar algo, le interese algo, que no haya en el barrio, va a ser bienvenido para poder pensar juntos qué hacer. Esa es la idea. ¿A dónde se comunica la gente? Bueno, al teléfono y si no, me busca como referente en el Centro de Salud. Mi nombre es Evangelina Eschiro, me buscan y charlamos. Recordame el teléfono. 434-0799. Bueno, ¿y cuándo van a ser las actividades entonces? ¿Miercoles, jueves y viernes? La actividad es miércoles, jueves y viernes. El miércoles van a estar todos los profesionales. También me van a ayudar un par de artistas para armar este mural. Lucila va a estar el jueves y viernes y Belén va a estar el jueves haciendo un muralito con los niños en la plaza. Así que todo el que quiera acercarse, ya sabe. Bienvenido sea. Bueno, muchísimas gracias por haber estado. Gracias a vos por el espacio. Hasta las 6 de la tarde estamos. ¿Estás ahí? Quédate. Para vos y para él, el mejor estilo informal. Además, acompaña el tuyo con los más variados accesorios y los mejores calzados urbanos. Marea Almacén de Marcas. San Martín 611. Ingresá en nuestras redes sociales. Paraná Marea. Llegó Lubricenter La Prida. En pleno centro de Paraná, un lugar donde tu vehículo tiene todo para salir a las calles y rutas en el mejor estado. Cambio de aceites, líquidos y filtros. Además, el mejor servicio de mecánica ligera. En La Prida 484 de Paraná, Lubricenter La Prida. Pedí turnos al 423-3113 o al celular 343-609-777. Lubricenter La Prida.